Previamente en el concierto siniestro, se produjo un doble asesinado en el Teatro de Concepción, Chile. Juan Carlos, un periodista, estaba en el cine de crimen. Mónica no se presentó a las prestaciones y Juan Carlos se preocupó. Se enteró de que Mónica estaba fuera de la ciudad y fue enviado a ir al llama. Juan Carlos le dijo a Mónica toda la historia y la mañana siguiente había desaparecido. La nota dice que se encontrarán en la quinta de Mónica para vivir. Un momento, por favor. ¿Dónde está la quinta? Está de la izquierda. Es un kilómetro de aquí. ¿Es un camino difícil? Sí, necesitas trepar un monte arriba. Más o menos es una media hora. Gracias, señor. Tengo prisa. Adiós. Mónica, Mónica. ¡Ayúdame! 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 ¡Mónica! ¿Juan? ¿Juan? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¡Estaba nerviosa! ¿Quién es usted? Es mi, señora Lobos. ¡Sñora Lobos! ¡Es usted! ¡Sere rica! Sí, soy yo. Yo mata, Benjamin Saavedra y señor Lobos. Perdón por la interrupción. Diga hola a mi amigo pequeño. Ok. ¿Qué es eso? Ok. 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 ¿Por qué está creciendo de materos? ¡Es un broma! ¡Es un broma! ¿Pero por qué usted corre? ¡Tú tienes un pistol! ¿Por qué estás aquí? ¡Por qué tú estás aquí! Necesito protegerlo. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Estoy loco por ti! ¡Tu amor vale más que mil honestas estrellas! ¡Estrellas! ¡Ele es mi todo! ¡Pero mi amor por ti se nunca acabará! ¡Amor con amor se paga! ¡Amar sin fronteras es amor sin límites! ¡Estar cerca de ti es estar lejos mío! ¡Tu corazón es parte de mío! ¡Tienes un magnífico cuerpo! ¡Tu aliento en mi exhalación! ¡Te amo! ¡Juan! ¡Yo no te olvido! ¡Te amo! ¡También! Después de todo ese drama, Mónica se encuentra con Bill. La señora Lobos y Juan Carlos están muertos, pero todo está bien. Mónica se casa con Bill y se mueve a Nueva York. No se echa de menos la señora Lobos, pero Mónica aún tiene lugar en su corazón para Juan Carlos. ¡No! Los bullets aren't as good as this guy. Yeah, Ok, that's better. Ok, you know, we know phones. This is the 80's. You don't have a phone. It's over. I mean, I'm not in the shot. Am I in the shot? Yup. We'll do that in the back. We can have those thoughts and run. ¡That was so bad! Why? That was so good. That was good. Where's the other shoe? Go find it, John! Those were my good slides. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, shoot. Alright, that's good. Stop it, stop it. Stop it. Stop it. Alright, that's good. Gracias.